La primera canción está escrita cuando nuestro comandante en jefe leyó la carta de despedida La primera canción está escrito cuando nuestro comandante en jefe leyó la carta de despedida La primera canción está escrito cuando nuestro comandante en jefe leyó la carta de despedida La formula está escrito cuando nuestro comandante en jefe leyó la carta de despedida Gloriosa y fuerte Sobre la historia dispara Cuando todo zampa clara Se despierta para verte Aquí se queda muy clara La extrañable transparencia Vengo querida presencia Comanda de Che Guevara La primera canción está escrita Cuando nuestro comandante en jefe Lleó la carta de despedida La primera canción está escrita La primera canción está escrita La primera canción está escrita